En esta clase vamos a ver la instrucción SELECT. SELECT se utiliza para seleccionar datos de una base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra base de datos SAKILA, pero si yo quiero seleccionar tablas de esa base de datos, lo puedo hacer con la instrucción SELECT. Aquí tenemos muchas tablas, tenemos ACTOR, ADDRESS, CATEGORIES, CITY, COUNTRY, CUSTOMER, FILM, FILMACTOR, etc. Entonces, estas son nuestras tablas dentro de la base de datos. Si le damos en ACTOR, podemos ver que tenemos las columnas de cómo está constituido la tabla de ACTOR. Entonces, si escribo SELECT asterisco FROM SAKILA, que es mi base de datos, punto ACTOR y yo le doy ENTER, bueno, CTRL ENTER, o le doy aquí en el rayito, me va a arrojar la tabla, que está construida por ACTORID, FirstName, LastName y LastOBD, como nos muestra aquí nuestro esquema. Ahora, si yo escribo SELECT actor-ID, FirstName, LastName y LastUpdate FROM SAKILA, punto ACTOR. Es lo mismo que escribí yo arriba. Entonces, si yo escribo asterisco, me arroja toda la información de la tabla y es lo mismo que, bueno, colocar las columnas. Ahora, ¿qué más puedo hacer con la instrucción SELECT? También puedo renombrar las columnas. Es decir, si yo escribo SELECT actor-ID, First-Name y le quiero cambiar el nombre, le puedo poner ASNOMBRE y luego escribo LAST guión bajo NAME y le pongo AS APELLIDO y luego escribo LAST guión bajo NAME FROM SAKILA, punto ACTOR. Y de esta manera, ya me cambia los nombres de las columnas. Aquí ya tengo actor-ID, NOMBRE, APELLIDO y LAST NAME. De igual forma, puedo consultar otras tablas. Yo puedo ponerse SELECT FROM SAKILA, punto CITY. Y me va a arrojar la tabla de CITY, de CIDAD, que se tiene CITY ID, CITY, CONTRY ID y LAST UPDATE.